Hasta el momento, los regidores no han sido convocados para la aprobación del presupuesto de egresos 2014, por lo que los regidores pristas enviaron un escrito dirigido al secretario municipal. Así lo informó en entrevista colectiva el regidor de bienes municipales, Eduardo Loyo Maza. Dijo que es preocupante, pues el presupuesto de egresos debió haber sido autorizado el pasado 15 de diciembre. El pasado 15 de diciembre se debió de haber aprobado el presupuesto de egresos para el 2014 y es la hora en que no hemos sido convocados para aprobar ese presupuesto. Ya nosotros hicimos un escrito dirigido al secretario municipal para que nos informe cuándo o cuándo nos van a convocar para el presupuesto de egresos 2014, como lo marca la ley orgánica municipal en su artículo 127, que habla que a más tardar el día 15 de diciembre se debió de haber aprobado el presupuesto de egresos y la próxima administración va a tener a más tardar al 15 de febrero del siguiente año para poder aprobarlo o hacerle modificaciones. En cuanto a la situación del aguinaldo de los trabajadores, el regidor priista manifestó que ha buscado a los integrantes de la Comisión de Hacienda manifestando que este jueves le entregarían un informe, situación que hasta el momento no se ha dado. Loyo Maza indicó que el recurso para el pago de los aguinaldos estaba previsto en el presupuesto de egresos 2013. El día de ayer nos dijeron que a lo mejor hoy nos daban algún informe, es la hora en que tampoco se nos ha informado qué va a suceder con lo que derecho tienen todos los trabajadores de este municipio para poder pagarles ese aguinaldo y que además ese es un presupuesto que fue aprobado por el cabildo y que está etiquetado en el presupuesto de egresos 2013 y que hasta ahorita no sabemos por qué es de que no se ha pagado ese aguinaldo. A los concejales, en el caso a lo que se refiere de nosotros, los cinco regidores del PRI, no tenemos ningún pago de aguinaldo. A nosotros lo que nos preocupa y que además nos interesa es que se le pague a la clase trabajadora. Si hay recursos para que puedan darle a los concejales, se les dé y si no, no hay ningún problema. Se le tiene que pagar a la gente sindicalizada y a la gente de confianza. En cuanto a las declaraciones que hiciera el secretario general del sindicato 12 de julio, Jesús González Ochoa, en el noticiero Primer Plano, donde señalaba que los regidores tenían detenido este recurso porque desean cobrar una compensación extra, Eduardo Loyo retó al líder sindical para que diera los nombres de los regidores que han declarado esto. Con imágenes de Erick García informó Jorge Acevedo.